¡Vamos! 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 Dime que todo lo que hicimos se ha mirado Mira mis ojos, te estoy hablando ¿Será que quieres estar quemado y el ensambado? Y si te vas quemando, lo recuerdo Y tantas pasiones en el caramelo de los sueños Y si te vas quemando, lo recuerdo 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 de los besos que te di Tantas pasiones en el camino, lo recuerdo de sentir Y si te vas quemando, lo recuerdo y lo recuerdo Y la pasión, lo que requiera, tú no tienes un corazón